Será que me queda una pues porque va para ser seguro Te siento, te siento, mira si te haces perfecto Amor, yo no me canso de verte, y me estás enloqueciendo En mi brazo yo quiero tenerte, y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar, no me puedo controlar Amor, te mueves como el viento, solo quisiera imaginar Que era el cuello de tu corazón, y de tener el tiempo Yo no sabía que yo vayaba en el cielo, aunque yo no quiero decirlo Como se llama, rey bonita, rey bonita